Vecinos del Plan 3000 esta mañana protestaron contra la designación del nuevo subalcalde. Vecinos de diferentes barrios del Plan 3000 bloquearon la avenida Paulito, rechazando la nueva designación del subalcalde del distrito 8. Estamos bloqueando porque nos ha faltado el respeto a todos los vecinos, a todos los vecinos de la ciudadela Andrés Ibáñez. Y esto es basta, no queremos más imposiciones, no respetan a las juntas vecinales. No es una amenaza, sino es un derecho que nos asiste a vivir bien y a vivir mejor a todos los vecinos. Aseguran que continuarán en vigilia y bloquearán el ingreso a Normandía. No lo queremos, primero, primero rechazamos, rechazamos, lo declaramos enemigo número uno al concejal Rommel Porcel, vamos a bloquear Normandía. Pedimos por favor a las autoridades, a la señora Sosa, al señor Porcel que se presente. Este señor Rommel Porcel no va a venir a imponernos aquí a ninguna autoridad.